Y moradores del sector La Magdalena, al sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una de las vías principales de la zona. Los problemas en el lugar surgieron hace más de un mes. Bicado entre las calles de Picachime y Quito, según relató la comunidad, el problema se originó tras una fuga de agua hace varias semanas. Sin embargo, se han realizado dos reparaciones y la calzada continúa destruida. Ya arreglaron, pero estaba mal arreglado. Y después otra vez comenzó a hacerse como batea, venían los buses y como caían y comenzó a irse el agua poco a poco. Imagínense todito eso, se llenó de lodo así, la gente que venía a pasar los carros y le mojaba todito. Los comerciantes de la zona están preocupados por la cantidad de polvo, en el lugar en especial se oferta comida. Hubo un caos del sonido de los carros, que no se dan cuenta que hay un hueco y golpean fuerte. Entonces yo creo que debe de más interés entre las autoridades, que se preocupen del barrio. Además se han producido algunos accidentes. Peatones y conductores están cansados de sobrellevar las molestias que producen este tipo de inconvenientes. Los vecinos de aquí mismo han puesto piedras, han puesto cemento. ¿Y aquí mismo cuántos carros caen ahí? Y cuando llueve, no, pues peor, no se ve el hueco y cae más el carro. La comunidad del sector de La Magdalena espera que las autoridades realicen una reparación integral, que logre evitar nuevos daños en poco tiempo. Informó Sofía Vint.